Se dice que tú le ha dado par de tips, aparte de trigo, le ha dado tips a otros productores dentro de la República Dominicana, de cómo mezclar, materizar y todo eso. Bueno, es que no es eso, yo no lo considero dar tips, para serte sincero, yo lo que considero es que se han intercambiado ideas, se han intercambiado, tú me entiendes, como los truquitos, los sazones, como pon esto aquí y esto allí, pero no te voy a decir que yo le he dado tips directamente. Si tú te metes en YouTube, tú me entiendes, en youtube.com slash c slash BadNationTV, ahí tú vas a ver todos mis tutoriales y hay uno de esos tutoriales que tiene 30.000 views. De esos 30.000, yo creo que un par de gente se han llevado un par de tips. Danos tu opinión de lo que es el nuevo género que está dando de qué hablar, que está dando mucho auge dentro de la música, que es el denominado trap. Bueno, te digo la verdad, el trap, si tú escuchas a TI, Trap Music, eso está desde hace mucho. Lo único que yo veo nuevo ahora es los famosos remixes y muchas gracias por hacerme esa pregunta. Mi opinión sobre esa música, excelente. ¿Qué pueden mejorar? Vamos a hacer bailes originales, mi gente. Ya no es excusa agarrar una pista y un flow ajeno, eso le funcionó a Mesías, le funcionaba a un par de gente más, pero vamos a enfocarnos en generar, eso es lo que gusta. Vamos a comenzar a hacer pitas de trap, vamos a ponerle el sazoncito de nosotros y vamos a tirarle los flow bacanos. Hay cotorras, hay letras. ¿Para qué tú tienes que esperar corriendo? Que Future tira una vaina, para tú corriendo, métete en el estudio. Manning, Future tira esta vaina, vamos a tirarle esto encima. Salió panda, vamos a hacer panda, porque eso es lo que está pegado ahora, eso es lo que está surgiendo. Entonces no tiene sentido tú métete en una cabina, paga tu cuarto, tú me entiendes, que te lo ganaste, quién sabe, vendiendo hamburguesas en McDonald's y gastas tu cuarto en eso. Tírale a B.A.D., B.A.D. te hace una pista de trap. No, porque es que es verdad, loco. Tú me tiras a mí y yo te trapeo. Tú me entiendes, yo agarro el mapa y te trapeo. Y no un swap, eh. ¿Me entiendes? And that's it, nigga. So, estos tigres tienen que entender eso, que necesitamos vainas originales. Necesitamos conocer, ok, el mercado quiere esto, vamos a dáselo. Pero vamos a dáselo bien. ¿Has creado trap, tú? Yo tengo un par de trap. Manín, todas las pistas mías son de trap. Todos los míos son de trap. Yo nada más tengo que cambiar la batería y ya. Porque es que yo tengo, lo que yo digo, el trap es una melodía oscura. Y tú le tiras un drum y le bajas el tempo y ya. En verdad, tú me entiendes en chelga, que con todo lo mío es de trap. Yo no, todo lo mío no es de trap. Pero estoy diciendo que es algo simple que se puede hacer. ¿Entiendes? Es música, papá. No. 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 Gracias.